El ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se declaró culpable el miércoles de los cargos federales. Él admite que violó los derechos civiles de George Floyd, al usar una fuerza excesiva que causó su muerte. Esto ocurre después de que en septiembre se declarara inocente y luego de que se le declarara culpable de asesinato a nivel estatal hace ocho meses. Chauvin fue condenado a 22 años y medio en ese caso y ha estado en régimen de aislamiento en la prisión estatal, pero declararse responsable en su caso federal podría ayudarle a obtener una reducción en su sentencia. Sin un acuerdo de culpabilidad, el juez dice que el ex agente de 45 años podría haberse enfrentado a cadena perpetua. Hoy sigue siendo el mismo dolor que he sentido. Los hermanos de Floyd junto con su sobrino estaban en la sala de la corte cuando Chauvin se declaró formalmente culpable. Sigo sintiendo el mismo dolor, la misma rabia que sentí al principio porque pudo haber hecho esto el año pasado. El documento de declaración de culpabilidad dice que los fiscales federales recomiendan una sentencia de entre 20 y 25 años. Como parte del acuerdo, Chauvin también se declaró culpable de violar los derechos de un adolescente de 14 años en el que supuestamente se arrodilló sobre el chico y lo golpeó con una linterna durante un arresto en 2017. Si se le hubiera exigido responsabilidades por lo que hizo en 2017 al menor, hoy George Floyd seguiría aquí. Mientras Chauvin espera su sentencia final, su última declaración de culpabilidad le permite evitar otro juicio federal de alto perfil. Los otros tres oficiales que también fueron acusados en el caso Floyd estaban programados para un juicio en enero y aún tienen que revertir su declaración de no culpabilidad. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas, no tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla, una batalla entre la verdad y la mentira, una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.